Por unanimidad, el Tribunal Criminal Oral Nº 1 condenó a 17 años de prisión a Rafael Dos Santos, acusado de haber matado de dos disparos a Santiago Martín Vitale en mayo del año pasado. Esta mañana, pasadas las 11, se conoció el veredicto de los jueces, que fue explicado por el presidente del tribunal, Mario Juliano, ante la presencia de la madre de la víctima, familiares y el acusado. La Fiscalía a cargo de Guillermo Sabatini había pedido 25 años de prisión, al igual que el abogado defensor de la familia, Pablo Rosselló. La defensora oficial, María Laura Barbafina, apuntó en tanto a la hipótesis de la legítima defensa y pidió la absolución. El caso tuvo resonancia nacional la semana pasada, cuando en la primera jornada del juicio oral y público, la mamá de Vitale, Nancy Santillán, se levantó para abrazar a Dos Santos y darle su perdón. Esta vez sus miradas no se cruzaron. El acusado de homicidio se mantuvo con la mirada baja durante la lectura del veredicto y mientras el propio juez Juliano le pedía que durante este tiempo, que deberá permanecer en la cárcel, reflexione y cuente finalmente su verdad a la familia de la víctima. Nancy reiteró al término del juicio que ella lo deja en manos de Dios y remarcó que está dispuesta a visitarlo en la cárcel si él se lo pide. Yo lo dejé en manos de Dios, así como él también lo dijo, y bueno, eso fue lo que pasó, nada más que eso. ¿Estás de acuerdo con la pena? No, a ver, lo mío era otra cosa. Los jueces hicieron su trabajo. Lo mío era otra cosa. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Cómo va a seguir tu vida? ¿Cómo sigue esto? Esperar a que me llame para que lo vaya a ver, para que si el juez, como le dijo, de que me iba a decir la verdad, bueno, y si él me pide de que lo vaya a ver, lo voy a ir a ver, sí. ¿Lo vas a ir a ver a la cárcel? Sí, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué crees que esta verdad no sale a la luz? Hay muchas cosas, pero bueno, a ver, acá siempre pasa lo mismo. Sin pruebas no podemos hacer mucho, no podemos decir algo, porque nos comemos un juicio muy grande, así que bueno, no se puede. ¿Hay una condena, pero esto no significa que quede cerrado para vos? No sé qué decirte, o sea, está, yo lo único que te puedo decir es que Dios tiene un propósito con él en donde va a estar. Espero que lo vea así como yo lo vi, así que solamente eso, espero eso. En la etapa anterior del juicio pasó este hecho que conmovió al país, que fue tu abrazo con el acusado. ¿Cómo fue cruzarse hoy entre los dos nuevamente? Lo vi con la cabeza agacha, y después cuando se leyó la sentencia, es como que lo sacaron, ni siquiera me permitieron acercar, ni a que reaccionaran ni nada. Convengamos que lo van a ver igual. Hay uno de mis hijos, el más chico, que no compartió lo que yo hice, inclusive dijo que era una payasada, así que bueno, lo dejo en manos de Dios, para que él en alguna vez pueda entender. Por su parte, la defensora oficial dijo que apelará a la condena, y adelantó que Dos Santos cumplirá condena en el penal de Junín, donde estaba alojado durante la prisión preventiva. No hemos leído los fundamentos, obviamente la teoría del caso que ha prevalecido es la del agente fiscal, seguramente va a provocar una lectura extensiva, luego de lo cual insistiremos con nuestra postura, y apelaremos que es, por otro lado, un recurso que tiene el imputado. ¿Él va a seguir detenido en Junín, Barba Fina? Sí, sí, él va a seguir detenido en Junín, sí, sí.